Súbate a cantar con nosotros Dale, dale, te esperamos Arranco Dicen que no duele Suyas en la arena Tu turno Paso en la mañana ¿Y cómo dice? Y en una voz tu voz esconde A ver Y en una voz tu voz esconde Y yo sé que tal vez Nunca escuches mi canción, lo sé Y yo sé que tal vez Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las curvas De la que cambia la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti A ver ¿Qué estamos pasando? Recuerda que se viene otra canción más TABACO Y CHANEL Y un olor a TABACO Y CHANEL Me recuerda el olor de su piel El sabor de sus besos El color del final de una noche Me preguntan Me preguntan ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estabas? Y un olor a TABACO Y CHANEL Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas ¡Canta conmigo! Me preguntan por ella Me preguntan por ella Dicen Dicen ¡Ey, ya! Me preguntan por ella No se va, no se olvida Y no se va, no se olvida Y no se va, no se olvida nada No se va, no se olvida nada No se va, no se olvida nada ¡Shena! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Procura seducirme, voy Descaso Me recupero de todo lo que me la copiaré Procura caminar de ella Y yo te juro que me mando para hacer el dolor en tu dolor Quizás convenga que te dejes quizás Y mirar a la tentación E imaginar que estoy más cerca de ti ¿Cómo dice? Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Y te aseguro que me he oído en ti Procura inspirarme más Es un dilema de que tú y yo No podemos escapar ¡Vamos! 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 Procura no mirarme más Si no sabes lo que te perderás Es un dilema de que tú y yo No podemos escapar ¡Vamos, Lucas! No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarme y no he logrado Arrancarte ¡Esa! Porque ella sabe todo mi pasado Oye Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sentido mi derrota Que no tengo Fuerza para enfrentarle ¡Vamos! Porque ella sabe todo mi país Porque si siempre se abre Y eso sí ¡Eh! Eso ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! www.txt.p Native.com Ata Republicans